Fallo en un programa o juego Tener un flechazo con algo o con alguien Persona que solo busca insultar y crear polémica Vídeos de una persona jugando Jugador que sube vídeos habitualmente de sus partidas a YouTube Persona hambrienta y enfadada Usuario que solo comenta los vídeos para criticar e insultar Estrategia que consiste en generar expectativas para dar emoción a algo Hype Hype